Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaline, voy a hacer un episodio de Hello Neighbor, chicos, y la verdad es que le doy saludos a mucha gente, así que voy a empezar. Son no muchos, pero para mí sí son muchos, así que empecemos por Dasparker101, nada, Dasparker te agradezco mucho por verme y por seguirme en el canal y por apoyarme en Twitter también, y te lo agradezco demasiado, en serio, por seguirme, estoy muy feliz de que te guste el canal y que te gustes tanto radio, así que Dasparker101 te lo agradezco en el alma, amigos. En serio, después voy a pasar por Alejandro Suárez, Alejandro Suárez me pide un saludo para Juan Maural, Mauralanda, Marulanda, es Juan Marulanda, así que nada, Juan Marulanda te mando un saludo gigante, espero que también disfrutes el canal tanto como yo, y muchas gracias también por seguirme y por darme todo ese apoyo que me dan siempre, y se los agradezco muchísimo, muchísimo, en serio. Sin ustedes esto no sería posible. Por otro lado también tengo otro saludo para Ángel Rubén Briones, así que Ángel Rubén Briones te agradezco también muchísimo, gracias por verme, disculpen si el saludo de todo el mundo en este video, pero prefiero hacerlo, prefiero saludarlos a todos y agradecerles muchísimo por apoyarme, así que Ángel Rubén Briones te agradezco muchísimo por ayudarme y por apoyarme en el canal. Así que nada chicos, vamos a ver qué onda este juego está muy de moda hoy en día en YouTube, así que esperemos que sea algo interesante. No hay nada eh, tengo más o menos una idea de qué trata, pero no mucho a la verdad, así que voy a intentar entrar sin que me vea. Me parece que son cámaras chicos, me parece que son cámaras. Si, son cámaras, entonces si pasas por ahí, te ven. Está todo cerrado, que raro. Está abierta la puerta. Una conchita. Hijo de perra, me agarro. Hijo de la puta. Disculpe si soy medio grande, pero el día de hoy no me visitaba. Si, si, nada. En 1997, después de 150 años de historia en NG, decidimos... ...que verga, güey. En serio, que verga, chicos. ¿Por qué tanto mierda? ¿Qué onda? ¿Cómo tan rápido? En 1997, después de 150 años de historia en NG, decidimos replantearlo a nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. Realmente, nos deja desaparecer para crear un nuevo sistema moderno. Que ya se entiende por todas partes. Que verga este tipo, güey. Es una verga. ¿Qué onda? La verdad que no sé mucho el rollo de este juego, en serio. Ni siquiera... No sé si tengo algo en mi casa. No sé si tengo algo en mi casa. Ni siquiera soy en los controles, o sea... Mi casa es como muy... Nada. No tengo nada. Solamente un cuarto. Y un par de cosas. En 1997, después de 150 años de historia en NG, decidimos replantearlo a nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. Reinventarnos. Desaparecer. Para crear un nuevo sistema moderno y eficaz. Se entiende por todas partes. Y que nos ha convertido en un banco directo. Qué raro. En serio. Es como bien friki el discurso que da. Pero no puedo entrar por ningún lado. O sea, no me deja absolutamente por ningún lado. En 1997, después de 150 años de historia en NG, decidimos replantearlo a nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. Reinventarnos. Desaparecer. Para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes. Y que nos ha convertido en un banco directo. Y que nos ha convertido en un banco directo. Y que nos ha convertido en un banco directo. De perra, güey. El más grande del mundo. El más grande del mundo. Y que nos ha convertido en un banco directo. El más grande del mundo. El más grande del mundo. Y que nos ha convertido en un banco directo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tan vergüenza? No serás un cliente más. Ni yo. Ni un banco. Ni nada más. El centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. ¿Te escucharás? ¿Te escucharás? ¿Te escucharás? Bueno, muchas cosas más. En todos los países, y por suerte, también en España, la figura del chef, quality officer, se encuentra. Hola, hola, hola. Sí, mira, estoy pensando muchas cosas. Y la verdad que no puedo seguir hablando de este momento. Yo reduzco costes. La primera vez que entramos a su casa. Una cámara. Que verga, man. En serio. O sea, mira, lo quiero entrar, chicos, hasta adentro. Pero... Esto está bien vergon, la verdad. No entiendo mucho que hay que hacer. Hay cuartos que están cerrados. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. No puedo correr las cosas. No. Si puedo. ¿Con la F? Con la F puedo agarrar cosas. A ver. ¿Podré agarrar la cámara? Ehhhh, eh. Esto está muy freaky. No puedo empujarlo. Ni siquiera puedo agarrarlo. El tipo está viendo televisión. Hace lo que se hace. Pero... Esa. Pero de qué me seguiría. A lo mejor si lo agarro. O vas. Está bien, está bien. Hola, hola, hola. Sí, mira, estoy pensando en muchas cosas. Y la verdad que no puedo seguir hablando de este modo. Yo reduzco costes. Ok. Acá hay otro cuarto. Fíjense. Oh. Oh. Una trampa. Ya, pero fíjense que... Para adaptarnos a los nuevos tiempos. Supongo que hay que llegar arriba. En 1997, después de 150 años de historia, en NG, necesitimos replantear nuestra forma de hacer... PANITA para adaptarnos a los nuevos tiempos. No puede ser. No puede ser. Bueno, investigamos bastante, la verdad. Que habrán quedado las cosas abiertas. O sea, a ver. ¿Se guardará eso? No. No se guarda. Empieza desde cero. O sea, eso quiere decir que... En 1997, después de 150 años de historia, en NG, decidimos replantear nuestra forma de hacer PANITA para adaptarnos a los nuevos tiempos. Me asusté. Ah. Bueno, chicos, esto va a ser la última vez que intento, la verdad. Si me quieren comentar en el video, yo ya... En 1997, después de 150 años de historia, en NG, decidimos replantear nuestra forma de hacer PANITA para adaptarnos a los nuevos tiempos. Reinventarnos, de desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz, que ya se entiende por todas partes, y que nos ha convertido en un banco directo, grande, el más grande del mundo. No será suficiente más. Ni yo, ni un banco, ni nada más. El centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. ¿Escucharás? 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 Bueno, muchas cosas más. En todos los países, y por suerte, también en España, la figura del chef, Wild Geek Officer, se encuentra... Qué pobre. Sí, mira, estoy interesando muchas cosas, y la verdad es que no puedo seguir hablando de este tipo. Yo reduzco costes. No ganas más. Entonces, ya entramos ahí, ahí... 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 Pero el tipo está ahí. Luego tienes esta cámara, acá, que está filmando eso. Entonces, tampoco es que sea muy bueno. A menos que sea posible... Eh... Tirarle... Tirarle un sillón, no sé. No, no me permite. No, pero tampoco, ¿no? Estoy creo que tratando de inventar algo, eh... Quizá descubrimos que se pueden agarrar las cosas con F. Pero es muy raro la verdad. Me parece muy raro. Y logramos entrar acá... Acá... Y no puedo activar eso... No puedo activar nada... Prácticamente nada. Lo único que creo es que... Puede que sea arriba, pero... Y ahí está la salida. Fíjense... Pues yo no sé si hay que llegar a la salida... O qué verga... En 1997, después de 150 años... La historia del ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca... Para adaptarnos a los nuevos tiempos... Reinventarnos... De... Desaparecer... Para crear un nuevo sistema moderno y eficaz... Que ya se entiende por todas partes... Y que nos ha convertido en un banco directo... Grande... El más grande del mundo... No serás un cliente más... Ni yo... Ni un banco... Ni nada más... El centro de nuestras estrategias... Son nuestros clientes... ¿Escuchas? 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 Bueno... Muchas cosas más... En todos los países... Y por suerte... También... En España... La figura del chef... O... O... Se encuentra... O... ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Es que hay? ¿Escuchas? ¿No? Ehh... ¿Escuchas? lo que hay que hacer. Así que eso, ya los veo en el próximo episodio, y gracias por eso chicos, cuídense, ya saben, despertan el canal por todos lados si les gusta, y los veo pronto, cuídense.